Hoy no me puedo levantar Vivir en la ciudad era vivir en un lugar donde los sueños se cumplen En vez de pastos había bares y conciertos En vez de campesinos, fotógrafos y cineastas Y en vez de silencio, había música Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espejo de cristal, impírate, impírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Y un espejo de cristal, impírate Y al ponerme el bañador, me pregunto ¿Cuándo podré ir a Hawái? Y me colé, mi fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Y el 7 de septiembre Es nuestro aniversario Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Y los viernes y cáncer, la fosa no hay tan Nos vestimos y salimos Que con mis piedras hacen ellas su pared Que donde tiene palomas al vuelo Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar ¡C�� frío! ¡C��se! ¡C�� frío! Gracias.